No quieren, no quieren, no quieren, así de... Ya estoy en la mitad de esta carretera Tantas encrucijadas quedan detrás Ya está en el aire girando mi moneda Y que sea lo que sea Todos los altibajos de la marea Todos los arampiones que ya pasé Yo llevo tu sonrisa como bandera Y que sea lo que sea Lo que tenga que ser, que sea Y lo que no, por algo será No creo en la eternidad de las peleas Y en las recetas de la felicidad Cuando pasen recibo mis primaveras Y la suerte está echada a descansar Yo miraré tu foto en mi billetera Y que sea lo que sea Y el que quiera creer, que crea Y el que no, su razón tendrá Yo suelto mi canción en la ventolera Y que sea lo que sea Y que la escuche, quien la quiere escuchar Ya está en el aire girando mi moneda Y que sea lo que sea Y que sea lo que sea Y que sea lo que sea Ya está en el aire girando mi moneda Y que sea lo que sea Y que sea lo que sea